No me digas que esa es la muñeca de la que tanto se cuenta de aquí. Ah, sí es esa, Beto. Esa es... Esa es... Ah, no seas... Qué tétrica está. Esa muñeca que está allá abajo se le cayó a una pequeñita. Esta pequeñita, por tratar de sacar la muñeca, cayó en esta cisterna. Eso. De pronto escuchan algunos ruidos. ¿Hola? ¡Chin! ¡Uy! Por allá voy. Beto, Beto. Por aquí. Eso era un niño, Beto. Me he dado cuenta que hay un piso abajo que parece que son dormitorios. Ay, no, no. Tony, Tony, ¿me escuchas? No, seas... Tony, si me escuchas, la muñeca está... ¿Estás ahí? Así no estaba la muñeca, según recuerdo. Según yo estaba viendo... Hacia arriba. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale clic en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos o también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Es justo la medianoche y estamos iniciando nuestra exploración. Nos encontramos afuera de un antiguo orfanato abandonado que fue cerrado hace aproximadamente 10 años debido a todos los abusos que ocurrieron en este espacio. Pero dicen que pocos se atreven a estar aquí, incluso que algunos indigentes prefieren evitar la zona. Imagínense de todo lo que pasa aquí entre las supuestas manifestaciones paranormales y fantasmas que aquí se aparecen. Vamos a adentrarnos en este momento y a ver si es que nos encontramos con todo esto que comentan. Huele muy mal, déjenme decirles que de entrada, de entrada, de entrada, lo primero que tenemos es un olor fétido, un olor como a caño. Un olor muy desagradable, parece ser un lugar algo grande, lo que encontramos lleno de salones. Está medio tétrico eso. ¿Sí oyes? Sí. Como una especie de columpio. Correcto. ¿Oíste? Eso fue un niño, ¿eh? Eso fue un niño. Eso fue un niño, ¿eh? ¿Lo escucha al fondo? Creo que gritó ma. Ese estuvo... Al fondo, ¿no se te hace? Sí. Lo escuché en el fondo. Ese estuvo cañón. Se oyó muy raro. Eso es lo que comentan de este espacio que se escuchan algunos niños que se ven muchas sombras. Uy, son como grandes aulas, salones. Huele horrible, cabrón, horrible. Por donde pasemos huele muy, muy mal. ¿Ve esto? Ay, como ropa tirada. Mira. ¿Qué? Ay, güey, ¿ahí hay alguien? ¿Es una persona la que está ahí parada, güey? Allá al fondo, al fondo, al fondo. ¿Sí lo ves? Ahí es donde está echando la luz. Ajá. ¿En medio? No, Beto. Ay, cabrón, te juro que veo a alguien muy delgado, cabello muy largo. No sé si se muevo o no. Como esquelético, no sé, como bien raro. No, pero mira, ven. Ah, cabrón. Ven. Pasé el pilar y ya no lo vi igual. Mira, ven. Hay que tener cuidado con todos estos agujeros enormes. Mira. A ver, apúntale ahí en el puente. ¿Dónde, güey? Ah, caray. Oí como un E por allá, ¿eh? ¿Lo viste? Un cañón. Uy, güey. No me digas que esa es la muñeca de la que tanto se cuenta de aquí. Ah, sí es esa, Beto. No seas malo. Es esa. Güey. La muñeca de los ojos negros. Es esa, mira. Bueno, hay una historia que se cuenta de este orfanato. A mí me da muchísima tristeza. A mí me va a sentir muy mal. Y es que dicen que esa muñeca que está ahí abajo se le cayó a una pequeñita. Esta pequeñita, por tratar de sacar la muñeca, cayó en esta cisterna. Y se ahogó. ¿Quieres que la saquemos, Beto? ¿Crees que la podemos sacar? Creo que sí. Quizá podría ser como con un... A ver, con algún palo. Aquí hay algunos, pero está muy profundo esto, güey. Con ese, mira. Con ese podemos sacarla. Pero no lo alcanzamos, güey. ¿Quieres alcanzarlo? Sí. Ten cuidado. Mira. Un anillo, Beto. ¿Un anillo? Sí, un anillo. ¿Te cae? Mira. Qué loco, güey. Cuidado, no te vas a creer. Fuerza. Como que es de plata. Órale. Aquí está. Qué raro, sí. Se ve antiguo, ¿eh? Se ve sucio, antiguo. Qué curioso, ¿no? Es raro encontrarte algo así. Oye, güey, ¿oíste? ¿Qué fue? Se ve bien raro. ¿Me echas poquita luz para...? Sí, 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 perdón. Es que como escuché ese ruido, estaba como viendo alrededor si es que había algo o alguien. Ten cuidado, Tony. Mira, con esto podemos sacarla. Ok, vamos a ver si es que lo logramos. Y ten mucho cuidado. A ver, échame luz un poquito. ¿Necesitas una mano? Jo. Ok. Ok. No puedo creer que hayamos encontrado esa muñeca, ¿eh? Ni el anillo. No sé, como que es demasiada casualidad el encontrar todo esto a nuestro alrededor. Ustedes saben que, bueno, desde que soy papá, a mí estas cosas con niños que pierden la vida, uff, me hacen sentir muy mal, me dan muchísima tristeza, me ponen mal. ¿Ya viste esto? No sé. ¿Qué es? Es un pantalóncito de escuela. Sí, es un pantalón de escuela. No había notado eso. Sí, yo creo que es quizá de los que usaban aquí en el orfanato, probablemente. Ok, ahí está la muñeca. Vamos a ver si es que lo logramos. Uy, está bien fea, güey. Mira, se enganchó sola. La madre se enganchó sola, güey. Ok. Uy, güey. ¿Oíste? Sí, es como en película de terror, güey, eso. Así. ¡No! No seas mamón, güey. No. ¿Puedes estar ahí tú mientras? Sí. Ok, voy para acá, voy para acá. Espero que no se pierda mucho el audio. Por aquí están oyendo ruidos, están oyendo voces. ¡Buenas noches! Hay un pequeño zapato ahí. Uy, abajo hay otras habitaciones. Parecen los dormitorios abajo. No sé cómo se llegue. Uy, estoy escuchando ruidos por aquí cerca. No se siente bien esto, Tony, ¿eh? No se siente muy bien. Digo, no sé si me escuches, pero no se siente nada. Está bien raro. El ambiente se siente pesado. Huele muy mal. De pronto escuchan algunos ruidos. Allá, a lo lejos, está Tony, tratando de sacar la muñeca todavía. Ok, escucho algunos ruidos, pero hace un momento escuché niños. Uy, aquí hay otro. Nada más. Esto está muy destruido. Se ve que ya lleva muchísimo tiempo de esta forma. Y hay unas escaleras que van hacia arriba. Uy, uy, güey. Beto. Ok, voy a ir con Tony en este momento. Beto, ya la logré sacar. ¿Ya? Sí, pero... No, es que por ahí están oyendo muchísimos ruidos, güey. Hay muchos ruidos de niños. No, manches. La logré sacar, pero... Ay, güey. Me dio miedo porque me pasé a oír unas cosas aquí. Es que se está yendo por todas partes, güey, como si fueran gritos, voces de niños. Ah, no seas mamón, güey. Qué tétrica está. Está súper, súper tétrica, güey. Ay, güey. Qué, 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 qué. ¿Te cae? Ay, hijo de su madre. No sé si es porque yo la moví, güey. Pero aún así se ve súper tétrica, güey. Se ve súper raro. Y además la historia que tiene... Y no es una muñeca que parezca reciente, parece que tiene algunos años ya de antigüedad. Uy, güey. No, 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 no. No seas mamón, güey. Se siente bien raro este orfanato. Mira que hay más escaleras. Ay, güey. Estos eran los baños, por lo que veo. Ahora, ¿habrá habido algo que limitara esto? ¿Alguna barda? ¿Aquí? Sí. Sí, Beto. Yo creo que debió haber algún alambrado, ¿no? Pues yo pensaría. Mira, es que no hay nada arriba ya. Ay, güey. Te lo juro que me da miedo verla así. ¿Oíste? Se oye otra vez. Oye, niños. Ay, güey. Creo que es de aquel lado. Como si estuvieran niños jugando, gritando. Cuidado, ¿eh? No seas... La mayoría de los ruidos los escucho de este lado. ¿Hola? ¡Chin! ¡Uy! ¡Por allá, güey! ¡Meto! ¡Meto! Por aquí. ¿Eso era un niño? ¡Meto! Más baño. Muchísimo baño, güey. ¿Crees que haya sido por haber agarrado la muñeca? No sé, güey. ¿Qué es esto, güey? No lo sé, pero estuvo bien loco. Bien loco, güey. ¿Hola? ¿Quieres jugar? ¿Dónde estás, Beto? ¿Acá? Ay, güey, me... ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Sabes qué? De pronto me he dado cuenta que hay un piso abajo que parece que son dormitorios. ¿Qué pasó? ¿Mira esto? ¿Esta? ¿Crees que la hayan usado? Tiene dos ojos ahí, mira. Sí, como hoyos, ¿no? Como si lo usaran para jugar. Esto creo que era el comedor. Te lo juro que me estoy mareando un poco, güey. No sé, güey. Siento que hay muchísimas sombras. ¿Y sabes qué? Aquí hay zapatos pequeños. No sé por qué, pero me da la impresión. Mira, quiero que veas esto. ¿Ya viste ahí abajo? Ay, güey, es un cuarto entero. Sí, es un cuarto. ¿Y hay como...? Colchonetas. Ajá. Muy antiguas. ¿No se te hace raro? Lo extraño es que no sé por dónde se tiene que llegar ahí. Ay, güey, hay un pasillo. ¿Hay un pasillo? Sí. ¿Alcanzas a ver aquí? Sí. Mira. ¿Y cómo se llegará ahí? Pues no había escaleras de nada, ahorita en lo que le dimos. ¿No se te hace raro, güey? Mira. Es como un cuarto oculto. Órale. Una virgen. Una virgen. Y acá hay otro zapatito pequeño. Estoy dando ruidos, estoy dando ruidos. Como que ahí eran los lavaderitos o algo así, ¿no? Yo creo que era la cocina, ¿no? ¿O no? ¿Cómo crees que podamos bajar ahí? ¿Por aquí? No, ¿verdad? No, 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 no. Digo, sí, se puede por ahí, pero no nos vamos a quedar encerrados. Debe haber otro acceso, ¿no crees? Pero no sé por dónde. Tendríamos que volver. Por allá, ¿verdad? Ajá. El pasillo estaba por ahí. Ay, güey. Se siente muchísima tensión en el ambiente. Mucha adrenalina. ¿Verdad? Se siente que me está retumbando así. Mucho nerviosismo en este espacio. Mira, por aquí da el pasillo. Estoy buscando cómo poder bajar. Es... El pasillo tiene que dar por aquí, Beto. ¿Por dónde? Tiene que ser por aquí, no hay más, no hay otro. Sí, es que es justo debajo de nosotros. No, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Es por aquí. Estoy oyendo voces. Es por aquí, Beto. Mira. Era un escondite. Ah, no manches. Era un escondite, Beto. Esto era un escondite. Mira, sí. Por aquí, sí, claro. Güey, pero no tiene escaleras, güey. No. Hay basura. Ay, güey. Qué loco, güey. Y es que, ¿sabes qué, Beto? Ah, sí, ahí está el pasillo. O sea, esta es la única entrada. Es que, ¿sabes qué? Me imagino que yo creo que antes había alguna escalera aquí. ¿Crees? Sí, claro. Puede ser, sí. Uy, güey. ¿Qué es eso? No sé. Como un ave. Algún ave, yo creo, ¿no? ¿Quieres que vaya a ver? ¿Puedes, güey? ¿Crees? ¿Quieres? Sí, sí puedo. ¿Te cae? ¿No está muy complicado? No. Ok, nada más, con mucho cuidado, güey. ¿Sabes qué? Hay muchos mosquitos con los amos. Siento que me están picando desde hace rato. Hay muchos mosquitos. Y con este olor, espero no tengan algo de dengue o alguna cosa de esas. Cuidado, güey, cuidado, eh. ¿Traes tu radio? ¿Es por allá? Sí, sí traigo. ¿Por cualquier cosa? Ok. Sí traigo. A ver. Ten mucho cuidado. Voy a bajar. Ay, güey, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es como un bote lo que se escucha. Ok. Ay, güey. Pensaba que estaba un poquito más profundón, pero no está tantísimo. Pero ten cuidado, de todos modos. Es un calzado como de niño de unos ocho años. A ver. ¿Traes tu radio? Sí. A ver. Al, entrenate. Creo que yo te puedo escuchar. Ok. Pero. Ay, güey. Se siente bien feo, güey. Ten cuidado, güey. ¿Ves algo? Sí. Es que está bien raro. ¿Por qué? ¿Por qué están hechas así? ¿No será de castigo? ¿Crees? ¿Castigo? Y que a lo mejor ahí es donde les hacían cosas y por eso cerraron este lugar. A ver. Hay una pelota acá abajo, güey. Cuidado, güey. Cuidado. Hay una pelota, Beto. ¿Una pelota? Sí. Se ve que hay mucha basura ahí. Mucha basura. Mira. Ok. Se regresó. Estoy oyendo ruidos, güey. Estoy oyendo como voces de niños por acá. ¿Voces? No sé si es mi imaginación o realmente se escuchan, pero escucho voces de niños. Hola. Buena noche. Sigo escuchando voces, güey. ¿Tú estás bien allá abajo? Ay, güey. Y bueno, creo que Tony ya no me está escuchando muy bien. Seguramente está más hasta el fondo de esta habitación. No funciona. Yo voy para allá porque estoy... ¿Eh? Su chico eso. Clarito, clarito, clarito. Una voz de... Como una niña. A ver. De este lado. Por acá. Mira el fondo. Como del sitio donde salió la... la muñeca. Como de aquel espacio donde escuché la voz... de una niña. Así no estaba la muñeca, según recuerdo. Según yo estaba viendo... hacia arriba, ¿o no? No sé, no. Creo que así no la dejó, Tony. Creo que así no estaba. Según yo estaba boca arriba. Como si se hubiera movido. Como si... algo o alguien... la hubiera movido. Se escucha algo. Se escucha ruidos. Ay, güey. ¿Escuché algo aquí cerca? Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. De aquí estoy escuchando... ruidos. La muñeca no está vacía. Tony, Tony, ¿me escuchas? No, se los mueven. Esto está bien raro. ¡Beto! Escucha un ruido por acá. Tony, Tony, ¿me escuchas? Sí, Beto. No, Tony, no me escuchas. Tony, si me escuchas, la muñeca está... ¿Estás ahí? Beto. Está como... La dejamos... Seguro de acuerdo. Creo que la dejamos... Ay, no. ¿Estás escuchando ruidos? ¿Tú? Sí. No funciona. Mi radio no funciona. Creo que sí. ¿Me escuchas? Mi radio no funciona. ¿Dónde estás, güey? Aquí abajo. Se me fue la luz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi radio no funciona. ¿Estás bien? ¿Estás bien? El radio no funciona. ¿Estás ahí abajo? Sí, se me apagó la luz. No manches, güey. ¿Cómo crees? Güey, la muñeca está movida. ¿Me escuchaste? No. ¿El radio no lo escuchas? Bueno, escuché unas cosas, sí. Pero mi radio no funciona. ¿Qué hay ahí abajo, güey? La muñeca está volteada, güey. Escuché unos ruidos por allá. Espera. Escuché como si hubiera niños. Y de pronto... me acerqué y pareciera que hay algo raro con la muñeca, güey. No estaba como la dejamos. No estaba así. No estaba de esa forma. ¿Puedes por ahí? Ay, güey. No, mami. Ay, carajo. Madre, madre. Escuché. ¿Qué escuchaste? Escuché la pelota. No, mames. Y de repente se me apagó la luz. Y... No, mames. Y no funcionó el radio. ¿Y qué había, güey? ¿Viste algo? Está... Está un cuarto como que alguien dormía ahí o como que... como que sí, como que sí crees que llegaban a alguien ahí. Ah, no, güey. Ay. ¿Te cae? Ay, güey. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. Me asusté. Este lugar está como raro, ¿no crees? Ay, cabrón. Güey, quiero que me digas si la muñeca estaba así. ¿Cómo? Creo que tú la tocaste al final, ¿no? Mira, ven. Yo tomé una foto. ¿Ah, tomaste una foto? Sí. Ok, quiero que veas entonces y comparemos la foto de cómo es que se encuentra en este momento. Ay, güey. Así no estaba, Beto. ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no? Lo mismo pienso. Así no estaba. No, no puede ser. No, ¿verdad? Alguien está jugando una broma, Beto. No, así no estaba. Así no estaba. Mira. Yo no le recuerdo que haya estado así tampoco. Yo tengo... Yo le tomé una foto porque se me hizo como muy creepy. Ay, güey, estoy tomando. ¿Estás bien? Cuidado, ¿eh? Muchos ruidos. Son altas horas de la noche. Es muy, muy tarde. Aquí está. Aquí está. Tengo dos fotos. Tengo dos fotos. Yo las tomé, Beto. Estaba de frente, ¿no? Estaba hacia arriba, está boca arriba, pues. Sí. Y ahora está boca abajo. Ahí está, mira. Eran las 12. Las 12 con 13 minutos. Ahí están las dos fotos. 12 con 13 minutos. Está muy diferente. Ve, incluso la mancha de agua. Sí, como si lo hubieran arrastrado, ¿sabes? Ay, güey, no. Como si lo hubieran arrastrado. Veo algo allá. No, no es un rostro, no es una cara, no es algo ahí raro, flotante. Veo algo flotante, pero no sé si es un reflejo. Justo en el centro. No, ¿verdad? Escucho un grito. Escucho un grito de este lado. Es que está terrorífico todo. Cada lugar donde entras te da más miedo. Ay. ¿Qué, güey? ¿Oíste? Sí. Cuidado, cuidado. Sí que fue. Ok. Ok. Lo peor es que mi lámpara se comió toda. ¿Por qué se fue, eh? Tenía batería, estaba cargada. Sí, sí, sí. Estoy escuchando voces, pero yo siento que vienen de este lado, pero no ubico. Voces mujer, voces niños. ¿Ahí hay otra pelota? Ah, no. No. Ay, güey, me asusté. Está bien raro, güey. Le agarré miedo. No entiendo esto. Esta estructura está un poco rara. Más raro. Viste la araña, güey. Espero no haberme traído la araña. ¿Qué es esto, güey? Está bien raro. También está quemado, huele muy mal. Voy a prender la de mi celular. No sé qué es, güey. Para poder... Está muy rara esta zona. No le acabo de entender qué era. Aquí hay algo en una bolsa. ¿Oíste? Voy. ¿Niños, otra vez? Sí. Aquí hay algo en una bolsa. ¿Qué hay? Hay como niños ya un poco más grandes, de hecho. Ay, güey, no sé qué tiene, pero hay algo que tiene aquí adentro. Es como una funda, ¿no? De un celular. O una... Sí, y un cepillo. Ay, güey. Me timen las piernas. La muñeca. Definitivamente ha sido una noche aterradora a la que vimos en este espacio. Muchísimas manifestaciones. Impresionante lo de la muñeca. Y parece que, por algún motivo, ellos siguen manifestándose aquí. No sabemos exactamente qué es lo que necesiten para que puedan descansar en paz. Pero es rarísimo que niños puedan quedarse atrapados. Hay quien dice que ellos están engañándonos y que no son niños, sino demonios. Los que nos engañas. A ver, vamos para acá. ¿Creen que se traten de demonios los que nos están engañando? ¿Viste? No, creo que ese es de afuera, ¿no? Es un perro de afuera. Ah, ok, qué nervios. Bueno, creo que estamos muy nerviosos. Creo que ya es muy tarde. Creo que es momento de que nosotros nos vayamos a descansar. Dinos que otro lugar te gustaría que visitáramos en estas exploraciones paranormales. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.